La afición tiene todo el derecho en poder manifestarse de lo que quiera. Yo soy el entrenador. Si no que venga alguien a dirigir. Yo estoy tranquilo. Sé las decisiones que tengo que tomar en el momento que tenga que analizar y veré qué es lo mejor siempre para el equipo y para la institución. Gracias, Ana. Buenas noches, Fernando. Carlos Daniel Salgado, de Azteca Deportes. Normalmente cuando la América gana sueles dar el crédito a los futbolistas. Hoy que te llevas la derrota, ¿cómo distribuyes esa responsabilidad? Y también si lo ves desde un lado autocrítico. Buenas noches. La derrota, obviamente, soy el responsable. Pero a la vez estoy satisfecho de que el equipo siempre fue a buscar. Y cuando el equipo demuestra de toda la forma para ir a descontar un marcador difícil contra un equipo, eso a mí me gusta. Yo creo que el partido no...